Música Un gorro de lana Te mandé a tejer Para el duro invierno Que vino a caer Tú me los dijiste Con poca pasión Se destiñó, se destiñó Con la lluvia que cayó Se destiñó, se destiñó Igual que es tu cariño Siete ovejas blancas Te dedicó a esquilar Y después la lana Te mandé a lavar Tú te descuidaste En forma fatal Se la llevó, se la llevó La corriente del canal Se la llevó, se la llevó Igual que es tu cariño Ay, 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 niño ¿Qué te pasa? Ah, aquí quiero irme luego ¿Y por qué? Ah, que yo quiero llegar a gozar la vida ¿Qué vas a hacer de hombre? Ah, ya bailaré y cantaré Tomaré mi chichita manzana Que para eso la llevo Y con la roca, chonchino ¡Gracias! Es fatal a la lancha Que voy pa' que yo Échame la jarra Y echa el acordeón Ya no quiero peña Ni falsa pasión Voy pa' que yo Voy pa' que yo En busca de un nuevo amor Voy pa' que yo Voy pa' que yo No quiero tu cariño La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya no quiero peña Ni falsa pasión Voy pa' que yo Voy pa' que yo En busca de un nuevo amor Voy pa' que yo Voy pa' que yo No quiero tu cariño No quiero tu cariño No quiero tu cariño Qué pena siente el alma Cuando la suerte impía Se opone a los deseos Que anegra el corazón Que amarga son las horas De la existencia mía Sin olvidar tus ojos Sin escuchar tu voz No quiero tu cariño No quiero tu cariño Y sin embargo a veces Y sin embargo a veces La sombra de la duda Que por mi mente pasa Que por mi mente pasa Tal visión Qué pena siente el alma Cuando la suerte impía Se opone a los deseos Y anhela el corazón Se opone a los deseos Y anhela el corazón Se opone a los deseos Y anhela el corazón En una aldea costera De plomizadas arenas Vivía un viejo marino Que canta pasadas penas Fue pescador y loberón En aquellos años mozos Ese chilote marino Que como él no hay otro Ni habrá nunca más Ese chilote marino Que como él no hay otro Ni habrá nunca más Voy recordando el pasado Siente ansias de llorar Piensa en su bote marino Cuando sale a navegar Con las garcias pintando Tiene un fuerte ventarrón Confía él en su gente Desde la proa al timón Suelta esa vena muchacho Que es la orden del capitán Que el temporal ya se asoma Por las alturas del mar Vuelve a su casa Tranquilo De la pesca está gozoso Es el chilote marino Que como él no hay otro Que como él no hay otro Ni habrá nunca más Es el chilote marino Que como él no hay otro Ni habrá nunca más Ni habrá nunca más Hoy recordando el pasado Siente ansias de llorar Piensa en su bote marino Piensa en su bote marino Cuando sale a navegar Con las garcias pintando Tiene un fuerte ventarrón Confía él en su gente Desde la proa al timón Suelta esa vena muchacho Que es la orden del capitán Que el temporal ya se asoma Por las alturas del mar Vuelve a su casa tranquilo De la pesca está gozoso Es el chilote marino Que como él no hay otro Ni habrá nunca más Es el chilote marino Que como él no hay otro Ni habrá nunca más Yo no he sabido nunca de su historia Un día nace allí sencillamente El viejo puerto Vigiló mi infancia Un rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre Y siempre tuve Un miedo inconcebible A la pobreza Yo les quiero contar Lo que he observado Para que lo vayamos conociendo El habitante encadenó Las calles La lluvia desviñó Las escaleras Y un manto de tristezas Fue cubriendo Los cerros con sus calles Y sus niños Y vino el temporal Y la llovizna Con su carga de arena Y desperdicio Por ahí pasó la muerte Tantas veces La muerte que lutó Habla al paraíso Y una vez más El viento como siempre Limpió la cara De este puerto herido Pero este puerto Amaga como el hambre No se puede vivir Sin conocerlo No se puede dejar Sin que nos falte La abrea el viento Sur los volantines Y el pescador De jaivas Que enquistece Nuestro paisaje De la costalera Por el paraíso Por el paraíso Por el paraíso Por el paraíso Corazón de escarja Se fue de la estancia Fría la mirada Frío el corazón Toda la peonada Siente al ovejero Y al que más quería La hija del patrón Niña tan bonita Como las estrellas Solo en otras tines Se puede encontrar Sus antiepasados Con el polo de oro Vencieron su cura La luna y el mar Solo por Quererla Solo por mirarla Hace una mañana Fríoso el patrón Un pobre vejero Cómo ir a mi cárcel De su hija tan linda Un misero peor Por los ventisqueros Por tierra del fuego Corazón de escarja Solo se perdió Fue a buscar el oro Y en perosa marcha Con la mano llena Se escarja Pero el panteonero Y los años malos Cambiaron la suerte Del viejo patrón Y al rancho de escarja Llegó una mañana Con su hija pidiendo Amparo por Dios Viene aquel ranchito Del patrón Que quiero No tiene tanto tiempo Reinará el dolor Al fondo de un beso Subieron dos almas Y bajo la nieve Cantará el amor Solo por quererla Solo por mirarla No es una mañana Furiosco el patrón Un pobre vejero Cómo ir a mi cárcel De su hija tan linda Un misero peor Por los ventisqueros Por tierra del fuego Corazón de escarja Solo se perdió A buscar el oro Y en penosa mancha Por la mano llena Se escarja Por la mano llena Un minuto 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 La orquídea que yo tenía En prueba de mi amor Fue la fiel demostración Que tuve para ti Son del jardín del querer Que llevo en mi corazón Tómala con tus manitos Y dale un besito Que lleva mi amor Guárdala junto a tu pecho Como fiel reflejo De mi corazón Fuiste mi primer amor Y lo voy yo por ti Mi corazón te dio Todo el cariño santo De un hombre sincero Que llora su error Porque tú te imaginaste Vida que al amarte Yo de ti esperaba La ansiada respuesta De que nos uniera Bueno harás de Dios Grande fue la traición Que le hiciste al amor Y en brazos de otro Te fuiste Dejando marchita La flor que te di Olvidaste la promesa De quererme siempre Y solamente a mí Fuiste mi primer amor Fuiste mi primer amor Y lo voy yo por ti Mi corazón te dio Todo el cariño santo De un hombre sincero Que llora su error Nunca tú te imaginaste Nunca tú te imaginaste Vida que al amarte Yo de ti esperaba La ansiada respuesta De que nos uniera Bueno harás de Dios Grande fue la traición Que le hiciste al amor Y en brazos de otro Te fuiste Dejando marchita La flor que te di Olvidaste la promesa De quererme siempre Y solamente a mí Olvidaste la promesa De quererme siempre Y solamente a mí ¡B� allá gran gama! ¡B penn, pu allá supertadas! Noche de tempestad Un vermeloso armada Capeando el temporal Embrué la travesilla ¡Viva, suelado fatal! Cae un rayo a bordo y muere el capitán. Es el calenche barco fatal, navega sin rumbo y sin recalar. Hoy día en Coquimbo, mañana en Corral. De aquí para allá, de allá para acá, la gente dice al verlo pasar. Caneuche, caneuche, no me hagas tu mal. Y alguien dice que en el timón va el capitán que murió. Un día volvió al puerto, el cual años partió. Encuentra un llama siempre, como una maldición. Y cuentan que en el pueblo, una joven salió. Y solo se comenta que el barco la llevó. Es el calenche barco fatal, navega sin rumbo y sin recalar. Hoy día en Coquimbo, mañana en Corral. De aquí para allá, de allá para acá, la gente dice al verlo pasar. Caneuche, caneuche, no me hagas tu mal. Y alguien dice que en el timón va el capitán que murió. Caneuche, caneuche, no me hagas tu mal. Tus ojos hechiceros se burlan de mí, se burlan de mí. Papá y yo, siglos tuyos, no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir. Temerosos labios, no te siento hablar. Al verte mi pecho, siento palpitar, siento palpitar. De pena y miedo, empiezo a llorar. Cuando sí te miro, tus ojos tornan. Aliento me falta para respirar, para respirar. Ay, y tú, mi amor, tenés mi piedad. Tente mi piedad, tenés mi piedad, tenés mi piedad. Temerosos labios, no te siento hablar. Al verte mi pecho, siento palpitar, siento palpitar. De pena y miedo, empiezo a llorar. Cuando sí te miro, tus ojos tornan. A las guaytecas, a las guaytecas, los tripulantes y marineros. Vamos en la lancha del pío Ciro, a las faenas del marisquero. Vamos en la lancha del pío Ciro, a las faenas del marisquero. Frente a las faenas del llave lento, se nos acerca la tempestad. Y en el bienfaro de sentinela, para el chinguao se puso mal. Y en el bienfaro de sentinela, para el chinguao se puso mal. Porcobado, duelco del sol, porcobado, inenso mar. Porcobado, desciendo está, la bruma, el bote, toda la gente de abordo va. Porcovado, por favor del sur, porcovado, inmenso mar, porcovado, desciendo está, la pluma, el bote, toda la gente que a bordo va. Porcovado, por favor del sur, porcovado, desciendo está, la pluma, el bote, toda la gente que a bordo va. Porcovado, por favor del sur, porcovado, desciendo está, la pluma, el bote, toda la gente que a bordo va. Porcovado, por favor del sur, porcovado, desciendo está, la pluma, el bote, toda la gente que a bordo va. Porcovado, por favor del sur, porcovado, desciendo está, la pluma, el bote, toda la gente que a bordo va. Con picota en mano, cavando la tierra, como sombra triste en la oscuridad. Así día y noche se ven los mineros, sin más compañía que la soledad. Tienen la esperanza que vengan algún día, a dar una justa recompensación. Así va la vida del pobre minero, oscura y terrible como el socavón. Fatal ironía tiene su destino, que se contradice con la realidad. Trabajan sus manos, sacando riqueza, ellos siempre pobres, luchan sin cesar. Los pobres mineros le entregan al rico, la vida y la fuerza de su juventud. Después cuando mueren y quedan olvidados, y en las cuatro tablas de un negro ataúd. Cuando la tragedia llega hasta sus puertas, jamás han mostrado todo su dolor. Porque los mineros saben que son hombres, y ocultan sus penas con resignación. Saben que algún día, ya no muy lejano, su vida de un golpe se terminará. Y en la boca mina quedarán sus hijos, esperando a tristes que salga el papá. Fatal ironía tiene su destino, que se contradice con la realidad. Trabajan sus manos, sacando riqueza, ellos siempre pobres, luchan sin cesar. Los pobres mineros le entregan al rico, la vida y la fuerza de su juventud. Después cuando mueren y quedan olvidados, y en las cuatro tablas de un negro ataúd. Después cuando mueren y quedan olvidados, y en las cuatro tablas de un negro ataúd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres reina de este camperito, falcecito de los chacareros. Y en tus brindos ojos y matreros veo un brillo que no se explica. Es que tienes mil cantos presos, que se asoman repetidamente. Y en los brazos de una bola tiente, chacarera me pongo a soñar. Bendición para ti, para mi bendición, mi feliz sorprendí, tu mirar de pasión. El sol salve el que, su cantar en todo, el amor y la fe, dulcemente en mi pecho brotó. Bendición para ti, para mi bendición, mi feliz sorprendí, tu mirar de pasión. El sol salve el que, su cantar en todo, el amor y la fe, dulcemente en mi pecho brotó. Música Veamos allí Música Tengo mi bien sin cesar, y tu nombre que a mi memoria viene, con la sed insaciable de amar, es en vano el sufrir, es en vano el llorar. No hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. No hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. Música Tengo mis dulces caricias, siento un fuego en mi corazón. Es en vano el sufrir, es en vano el llorar, no hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. Música Mi pasión era tierna, muy tierna, y tu en cambio no sabes querer. Música 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 Un día subí a la tabla de arquear, y en la copa me senté, con lágrimas en los ojos, el palo lo quebranté. Música Música Marinero sube al tope, y dile a tu capitán, que en la barca se divisa, en las alturas del mar. Música En la barca hay una torre, y en la torre una ventana, y en la ventana hay una niña, que a los marineros llaman. Música Las estrellas son del cielo, la luna del carrizal, poquita de caña dulce, quien te pudiera besar. Música Yo no vengo por el dulce, ni tampoco por la miel, yo vengo por la palabrita, que me dijiste ayer. Música Música Amada, es imposible borrarte de mis noches, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Música Esa risa tan tuya, la cruza de mis tentadores, que dejarán su encanto prendido en mi ansiedad. Música En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como el hielo se funde cuando lo besa el sol. Por eso entre otros besos perdieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Música Fueron los ojos tuyos, demás de mis canciones, fueron los labios tuyos, música en mi cantar. Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos, mi veneno fatal. Que de reminiscencias, hay en los sueños míos, que con oscuros enteros he llorado por ti. Y ahora están mis ojos, que ya me he humedecido, añorando esas horas que vine a sentir. Música 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 creído tu cuerpito estrechar, tal vez ya no eres mía, mas siempre en mi recuerdo irás tras de tus labios deseándolos besar, tal vez ya no eres mía, mas siempre en mi recuerdo irás tras de tus labios deseándolos besar no puedo pasar a verte, no puedo cielito no porque se ha llevado al puente, un tornado que pasó no te impacientes, cielito mío, no te impacientes, pronto estarás la marquilla terminada y con rosas del rosal la marquilla terminada y con rosas del rosal los jilgueros no han cantado, su cielo al amanecer las flores están marchitas, la calandria se me fue las flores están marchitas, la calandria se me fue no te impacientes, cielito mío, no te impacientes, pronto estarás la marquilla terminada y con rosas del rosal 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 están haciendo una barca los muchachos del lugar Para que cruce yo el río, porque te quiero besar Para que cruce yo el río, porque te quiero besar No te impacientes, cielito mío, no te impacientes, pronto estará La barquilla terminada y con rosas el rosal La barquilla terminada y con rosas el rosal Tus playas son un encanto, tus mujeres un primón Y tus rocas milenarias, un real se desplendó Hasta el Señor de los cielos, poderoso y creador Puso en tu playa una iglesia, como templo de adoración Constitución, constitución, tierra soñada, cuna de amor Yo no te olvido, constitución, porque en tus playas deja el corazón Yo no te olvido, constitución, porque en tus playas deja el corazón El ancho mar te acaricia y te da mejor color Bellos paisajes del sueño, fuente de inspiración Por los campos y ciudades voy cantando esta canción Yo no te olvido, constitución, porque en tus playas deja el corazón Yo no te olvido, constitución, porque en tus playas deja el corazón El río Maule y su puente y su cerro resplandor Y tu industria de astilleros me dan prueba de valor En el bote voy remando y entorando esta canción Que no hay tierra más hermosa que la de constitución Constitución, 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 tierra soñada, cuna de amor Yo no te olvido, constitución, porque en tus playas deja el corazón Yo no te olvido, constitución, porque en tus playas deja el corazón Te ha rodeado el cielo de hermosura sin igual Te ha dado al estrecho frutos de plaza sin par Te baña el Atlántico, te besa el Pacífico Te acarician los canales que al estrecho van Te eres joya que la encarsa nieve, viento y mar Y que brilla con fulgores en el cielo austral O así ser la soledad de la patagonia Donde siempre aquel que viaja más se encontrará Punta Arenas, Punta Arenas Eres perla de las perlas por el sur Punta Arenas, Punta Arenas El jardín del sueño y de mi juventud Punta Arenas, Punta Arenas El que come cada patria devolver A tus playas, Punta Arenas Donde anida mi querer Punta Arenas, Punta Arenas Eres perla de las perlas por el sur Punta Arenas, Punta Arenas Punta Arenas, Punta Arenas El jardín del sueño y de mi juventud Punta Arenas, Punta Arenas El que come cada patria devolver A tus playas, Punta Arenas Donde anida mi querer Punta Arenas, Punta Arenas Yo te adoré a las sombras de la luna Eres un ángel coronado de laurel Con tu rostro tan lleno de hermosura Punta Arenas, Punta Arenas Mi corazón te sería siempre fiel Pero dices que a tu ventana En la del alma puedo llegar Porque tengo el alma intranquila Y mi vida se me va a acabar Ella y me encanta volar Dueña de mi amor primero Sabiendo que yo te quiero Ya no me hagas sufrir más Sabiendo que yo te quiero Ya no me hagas sufrir más Sabiendo que yo te quiero Ya no me hagas sufrir más Música Es que anhelo morir en el hermosa Al calor de tu vida engañador Como huele en la luz la mariposa Que se arriesga morir en su fulgor Pero dime si a tu ventana En la del alma puedo llegar Porque tengo el alma intranquila Y mi vida se me va a acabar Son tus ojos, Bella Elena Los que me darán la muerte Pero prefiero esa suerte Que vivir sin tu querer Que vivir sin tu querer Ella Elena en tanta hora Dueña de mi amor primero Sabiendo que yo te quiero Ya no me hagas sufrir más Sabiendo que yo te quiero Sabiendo que yo te quiero Ya no me hagas sufrir más Ya no me hagas sufrir más Sabiendo que yo te quiero Ya no me hagas sufrir más